No dijo adiós, dejando rota mi pasión Ahora quizás ya me volví, otro abrazó su corazón Y yo solo sé decir su nombre, ni siquiera lo recuerdo de mí Que mi amiga hará ser frío Una noche sea más corta, yo lo sé No solo no me vas, quédate Me llename ese espacio, quédate, quédate Eso que es difícil para ti Pero no puedo olvidar No solo no me vas, quédate, quédate